Entonces este grupo llamado Blatodeas van a permitir que el suelo se nutra de muchas sustancias, de que algunos desechos, sobre todo los que dejamos los humanos, pues se puedan degradar para volver a integrarse al ecosistema. No nos hacen daño, muchas personas les tienen miedo, la verdad no sé por qué. ¿Listo? Pero realmente... También las termitas están en ese grupo, ¿no? No, las termitas son himenópteros, de los mismos que las hormigas y las abejas, ¿listo? Ah. Bien. Eso. Las, eh... Profe, ¿las cucarachas ponen huevos? También, sí, 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 sí. Se reproducen muy rápido además, muy rápido. Bueno, vamos a ver este último grupo, ya ustedes ya saben las características de los insectos, solo les estoy mostrando ejemplos de los grupos principales. Y ya pasamos a vertebrados, ¿listo? Entonces tenemos acá los ortópteros, o sea, los grillos, altamontes, ¿listo? Importantes. Todos los conocemos, obviamente, todos conocemos grillos, todos conocemos altamontes. Seguramente alguno en el campo, en el Tierra Caliente se nos ha subido, ¿cierto? A mí se me subieron dos en un día en el estómago. Chévere, ¿no? Son chéveres. Algunos tienen fuerza dependiendo del tamaño. Bueno, esto se caracteriza porque también, bueno, obviamente tienes sus salas, etcétera, pero principalmente las patas de atrás están modificadas para saltar, ¿no? Bueno, amigos, entonces ya pasando al otro grupo, ya vimos los invertebrados, ¿cierto? Ahora vamos a pasar al grupo... Bueno, chicos, como hay muchas interferencias, les voy a quitar el micrófono, bueno, y escriben en el chat. Escribe por el chat que hay muchas interferencias y como lo voy a subir a YouTube, pues la idea es que quede lo más claro posible, ¿listo? ¿Es verdad que una cucaracha puede sobrevivir a una bomba nuclear? Bueno, se supone que ningún ser vivo puede sobrevivir a una explosión nuclear. ¿Por qué? Porque una explosión nuclear destruye o separa más bien los átomos, ¿listo? Profe, ¿por qué Girardot salen de la tubería? De zonas humedas, las cucarachas, pues, en muchas tuberías van a estar porque hay comida para ellos, ¿no? ¿Listo? ¿Por qué el nombre? No sé, me tocaría revisar. Mi primo bata de saltamontes y se los da a las hormigas. Bueno, pues, formas de alimentarse, ¿no? ¿Por qué los humanos les da asco a las cucarachas si dicen que son muy limpias? Porque las cucarachas antes limpian, o sea, limpian lugares. Aparecen en lugares que aparentemente están sucios, sí, pero ellas limpian ese lugar porque se comen esa comida que queda ahí y les dejan todo supremamente limpio. ¿Tienen más nivel, es cierto que la cucaracha tiene resistencia a cierto nivel de radiación? Ah, bueno, eso sí es diferente. ¿Que sobrevivan a una bomba nuclear? Lo dudo. ¿Pero que aguanten la radiación más que un humano? Sí, totalmente. Igual que todos los insectos. ¿Por qué? Porque tienen exoesqueleto. Ese exoesqueleto le va a permitir una fortaleza a la radiación. Profe, ¿como un huevito cuando lo rompemos es líquido, pero cuando se deja el calor de la madre se vuelve un pollito con huesos, órganos y todo? No, no, no. Eso depende. Si el huevo está fecundado, o sea, si el macho dejó el espermatozoide, pues sale un pollo. Los huevos que nosotros nos comemos no son fecundados. Solo la gallina lo pone y nunca va a salir un pollo de ahí así que lo pongas al calor porque no está fecundado. ¿Por qué vuelan y corren? ¿Será? No sé. No les tengo miedo. Bueno, pues me imagino que te refieres a las cucarachas, ¿no? Bueno, me preguntan acá algo que ya habíamos visto y es ¿cuál es el exoesqueleto? Todos los... Ojo con esto, chicos. Ojo con esto. A ver, volvamos otra vez al tema. No importa, no importa. Lo olvidaron de una clase para otra. No importa. Pero necesito que en este momento presten atención. Voy a volver a explicar qué es el exoesqueleto. Entonces, cuando nosotros vemos los artrópodos, recuerden que hay cuatro grupos grandes de artrópodos. Y son los insectos, los crustáceos, los cien pies o mil pies, los miriapodos y los arácnidos, ¿sí? Todos son artrópodos. Y los artrópodos, su principal característica son las patas articuladas y que tienen un exoesqueleto. Es decir, al igual que nuestro esqueleto, solo que nuestro esqueleto es interno, está dentro. El de ellos está por fuera. Entonces, ¿cuál es la función del esqueleto? Equilibrio, sostener los órganos internos y permitir el movimiento. Eso es lo que hace el esqueleto. En ellos pasa lo mismo. Solo que el de ellos está por fuera. Es decir, esta estructura dura, ¿cierto? En nuestro caso serían huesos. En ellos es esta capa de quitina, se llama, que forma como una armadura. Entonces, si ustedes cogen arañas, si ustedes cogen cangrejos, si ustedes cogen mil pies y cien pies, si ustedes cogen cualquier insecto, estos van a ser duritos. Van a ser duros por fuera. ¿Por qué? Porque su esqueleto está por fuera. Los está cubriendo como una armadura. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos un exoesqueleto. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? Bien. Listo. Ahora, vamos a pasar a este grupo. Que lo vamos a llamar los vertebrados. ¿Listo? Bueno, acá me dicen sobre la resistencia a las cucarachas. ¿Listo? Me dicen que una vez encontraron una cucaracha con un cubito de hielo, se descongeló el hielo y la cucaracha seguía viva. Sí, o sea, las cucarachas son muy resistentes. De eso no hay duda alguna. Pero, pues, que puedan sobrevivir a una bomba nuclear, bueno, no, no, no va a pasar. Porque, pues, la bomba nuclear ya destruye átomos, átomos. O sea, la materia está hecha de átomos. A ver, yo les tengo miedo a las cucarachas porque vuelan y porque se ven feitas. Bueno, son hermosas. Bueno, eso depende de cómo las estemos mirando. Pero, bueno, sigamos con los vertebrados. ¿Bien? Entonces, entonces va a haber otro grupo de animales. Los cuales ya se van a volver un poco más complejos. Y van a tener algo acá en su espaldita. ¿Listo? Muy importante. Acá. ¿Listo? Entonces, si ustedes se tocan la espalda en la mitad, van a encontrar algo muy importante. ¿Qué será? La columna vertebral, ¿cierto? Entonces, por eso lo llamamos vertebrados. Entonces, dentro de este grupo, los que tenemos columna vertebral, ¿cierto? Están peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Listo? Estos seres suelen ser en tamaño más grande que los insectos o que los invertebrados en general. La mayoría de veces, no siempre. Y el grupo, pues, más grande pueden llegar a ser los mamíferos. ¿No? Entonces, vamos a ver rápidamente características de cada uno de estos grupos. ¿Listo? Entonces, el primer grupo que tenemos son los peces. Vamos a tener muchos tipos de peces. ¿Listo? Pero la característica principal de un pez es que su respiración, cuando respira, ¿cierto? Recuerden que la respiración de todos los animales, de todos, es aerobia. Es decir, necesitan oxígeno para respirar. ¿Listo? La respiración es aerobia. Entonces, ¿cómo un oxígeno, cómo el oxígeno puede llegar a los peces? Pues recuerden que el agua está conformada por oxígeno e hidrógeno, ¿no? Están conformadas por oxígeno e hidrógeno. Listo. Entonces, miren. Nosotros vamos a tener diversos tipos de peces. Este es el tipo de pez que nosotros más conocemos. ¿Cierto? O sea, el pez que tiene esta forma. No solo Nemo o tampoco Dory, no. Sino el pez que tiene esta forma. ¿Cierto? Pero también vamos a tener otro tipo de pez como... ¿Cierto? ¿Listo? La manta raya. También es un tipo de pez. ¿Listo? Profe, ¿la clase termina a las 9? Sí, ustedes saben que termina a las 9, amigos míos. ¿Listo? Entonces, miren. Tenemos la manta raya, por ejemplo. Otro pez. ¿Cierto? Son los tiburones. ¿Listo? Otro tipo de pez son los tiburones. ¿La manta raya es peligrosa? Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Esa palabra cuando ustedes me dicen es que es peligrosa. O sea, no, no son peligrosas. O sea, el único peligro que realmente existe es el humano. Quien teniendo conciencia, quien teniendo razón, hace daño a los ecosistemas. Los animales no son, ni las plantas son peligrosas. No son peligrosas. Sencillamente están teniendo dinámicas. Claro, que pueden llevar a nuestra muerte. Sí, es verdad. Pero no quiere decir que sean peligrosas. ¿Listo? Entonces, y miren, pues, este pez tan raro que nosotros tenemos acá. Esto es un pez. Entonces, miren las formas tan diversas que pueden tener los peces. Entonces, miren, esto es un pez, esto es un pez, este es un pez y este es un pez. ¿Qué características en común van a tener, aparte de la vértebra, de las vértebras? Principalmente todos tienen, todos tienen branquias. ¿Listo? Acá van a estar estas branquias. Miren acá. Ellos no tienen pulmones, recuerden. Acá tienen branquias. ¿Sí? Acá, en esta parte de acá, bueno, acá se ve mejor, miremos. En esta parte de acá tienen las branquias. ¿Cierto? En el tiburón es muy fácil ver las branquias también. ¿Cierto? Acá se ven los pliegues de las branquias. Y en los caballitos de mar, también hacia los lados, van a tener el pliegue branquial. Acá no es tan fácil verlo. Pero, muy importante, todos respiran, todos los peces respiran por branquias. Branquias. ¿Listo? Y obviamente, pues van a tener aletas. ¿Sí? Unas son más notorias que otras, ¿cierto? Estas aletas son más notorias que otras. Estas también son aletas, acá, miren. Estas son aletas. ¿Cierto? Y en los peces, pues obviamente, se notan muy bien las aletas. ¿Listo? Profe, ¿es verdad que si te quedas quieto el tiburón no te ataca? No podría asegurarlo, tocaría comprobarlo. Pero no todos los tiburones comen humanos, ¿no? Son solo dos o tres tipos de tiburones que pueden comerse un humano o el resto, no. ¿El tiburón no es malo en su naturaleza? Obvio no, porque sería malo. Los hombres dan a luz, los caballitos de mar, los hombres dan a luz. Tienen a los huevecillos en una partecita y después los liberan. En África hay unos peces que tienen pulmones, pulmones. No, pásame el nombre. O sea, pez con pulmones, entonces no es un pez, es un mamífero. Es un mamífero. O sea, pásame el nombre y reviso porque los peces respiran por obranquias. Recuerden que en el mar también hay mamíferos, ¿no? O sea, hay animales en el mar que tienen pulmones, la ballena, los delfines, ¿cierto? Pero no son peces, son mamíferos, ¿listo? No los confundamos. Vamos a ver si son pulmones. O sea, eso sería nuevo para mí. No. Ah, ya, 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 ya. Bueno, dice que tienen... Ah, ya, ya. Es muy parecido, acá estoy leyendo sobre el pez pulmonado, es muy parecido a los anfibios. Tiene branquias, ya sé por qué lo consideran pez. Porque en sus etapas iniciales, cuando es larva, tiene branquias. Y ya después desarrolla los pulmones. Pero un pez siempre, ojo, siempre tiene branquias. Incluso nosotros en las etapas iniciales de formación, tenemos una especie de branquias cuando estamos en el útero de la mamá. En etapas iniciales. Pero mira que acá, sí, tienes razón, tienen pulmones, pero no nacen con pulmones, sino los pulmones se desarrollan a medida que van creciendo. Pero es importantísimo tener en cuenta que los peces, desde sus etapas iniciales, deben tener branquias. ¿Listo? Profe, tenemos clase a las 9 y media, menos mal, son las 8 y media. Profe, ¿por qué a los tibores le cortan las aletas? Bueno, lastimosamente por consumo, consumo, para comérselas. Bueno, acá me comparten una imagen. Merchan. Miremos que es un tiburón, tal vez. Ah, un caballito. Ah, ya, ya, ya. Bueno, no es que no lo tengan. Los peces, la mayoría de ellos, son ovíparos. Es decir, ponen los huevos, los machos, en este caso, los guardan, estos huevos, y ya después sí salen los caballitos de mar. Así es como salen, sí. Salen muchísimos, ¿no? ¿Sabías que los peces duermen con los ojos abiertos? La mayoría de ellos, sí. La ballena es un mamífero, pero también es un pez. O sea, ¿tiene pulmones o no? No, la ballena no es un pez. No, es un pez porque es un mamífero. O sea, ya les explico, vamos con calma y ya vamos con los mamíferos. ¿Los delfines también hacen parte de un pez? No, los delfines son mamíferos. Mamíferos. Ya les digo cuáles son las características de cada uno. Entonces, miren, los peces se van a caracterizar, ¿cierto? Primero, bueno, tienen unos órganos internos, sobre todo sus sistemas circulatorios que no están desarrollados, ¿cierto? Su respiración, acá pues vimos que hay un pez con pulmones, sí. Pero, por lo menos en sus etapas iniciales, deben tener branquias, ¿cierto? Deben tener branquias, ¿cierto? Este tipo de respiración. Y tienen aletas, ¿no? Profe, la ballena también. No, pero es que la ballena es un mamífero. Y ya vamos identificando, ¿listo? Bien, entonces voy a ir adelantando porque ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Listo? Entonces voy a... Voy a seguir adelantando el tema, ¿listo? Me dicen acá, profe, el caballo de mar es hermafrodita, si puede ser, y una hermafrodita funcional, es decir, se puede autofecundar. Tiene parte de macho y parte de hembra, ¿bien? Bien, listo, excelente. Listo, ahí tenemos a los peces. Ahora, vamos a pasar al siguiente grupo, que son nuestros amigos, los anfibios. ¿Listo? Dentro de los anfibios vamos a tener tres grupos principales, ¿listo? Este que casi no lo conocemos, este que casi no lo conocemos, que se llama el gimnafionta, ¿cierto? No son serpientes. Recuerde que las serpientes no son anfibios. Acá podemos ver una imagen. Mírenla, es esta. También le llaman comúnmente, comúnmente, le llaman cecilia, ¿sí? O anfisbaenas, también le llaman. ¿Listo? Existe una rana que dura congelada en el invierno. Muchas, sobre todo los animales, no solo la rana, los animales que viven en estas zonas que tienen estaciones cuando pasa el invierno. Muchos de ellos se congelan por el hielo y pueden sobrevivir, ¿no? Tenemos a las salamandras, ¿cierto? Las salamandras. Y el grupo más conocido, las ranas y los sapos, ¿no? Estos animales se caracterizan porque son semiacuáticos, semi-terrestres, ¿cierto? O sea, su ciclo de vida depende del agua también, pero pueden vivir afuera de ella. Tienen pulmones, pero también pueden respirar por la piel. ¿Listo? También puede respirar por la piel. Excelente, bien. Por eso es que son un poco babosillos, su piel es muy sensible, ¿cierto? Según la Biblia, las serpientes tuvieron patas, me dicen acá. Vamos con calma, estamos hablando de anfibios, ya las serpientes pasan a ser reptiles, ¿listo? Me hablan de cocodrilos también, creo. Esos son reptiles. Vamos con anfibios, que son estos en este momento, ¿listo? Entonces, las salamandras, las cecilias, que son estas, y las ranas, se caracterizan por su respiración en la piel. Su piel es muy lisa y dependen mucho del agua para vivir, ¿listo? Su sistema circulatorio es un poco más complejo, ¿cierto? Bueno, alguien me dice que ha visto una rana muerta, bueno, bien. ¿Listo? Este grupo, pues es muy conocido, ¿no? Por todos nosotros. Ahora, no confundir con el siguiente grupo, que es muy grande, es muy amplio, y es el de los reptiles, ¿listo? Ahora, ahora sí, los reptiles, los reptiles, nuestros amigos reptiles se caracterizan principalmente, y ojo por esto, porque tienen escamas en su piel. Bueno, en esta serpiente se ve mucho mejor las escamas como están, ¿no? Miren, este tipo de escamas son muy duras, sirven para protección, en las tortugas se ve muy bien, ¿cierto? Entonces acá tenemos lagartijas, los lagartos, que son más grandes y desarrollados, los cocodrilos, las tortugas, las serpientes, ¿cierto? ¿Por qué los camaleones cambian de color? Bueno, los camaleones cambian de color porque tienen una sustancia, ¿cierto? llamada queratina, que permite el contacto con algunas sustancias, no puede cambiar al color que quiera, sino es dependiendo del objeto que toque y de la luz que le esté llegando en ese momento, ¿listo? Bueno, acá me hacen muchas preguntas, hay una rana venenosa, pero ahí me preguntan, la rana más venenosa está en Colombia, la más venenosa del mundo, y sí, tiene que ver con las hormigas que come, es venenosa por las hormigas de las que se alimentan, ¿listo? Los animales, los animales muy coloridos suelen ser venenosos porque es una forma adaptativa, evolutiva de dar una advertencia para que se alejen los depredadores, ¿listo? Por acá me dan un dato que los cocodrilos pueden durar dos años sin comer, nos pasan la foto de un camaleón, los cocodrilos son dinosaurios, bueno, las aves, los cocodrilos y las tortugas vivían ya en tiempos de los dinosaurios, ¿no? Bueno, las aves como las conocemos hoy en día, no, pero ya ahí están empezando a desarrollarse. La titanoboa ¿cuánto medía de ancho alto y largo? Bueno, pues, en el jardín botánico hicieron una exposición hace un tiempo de la titanoboa, si no estoy mal podía medir hasta 10 metros si no estoy mal, eso es mucho para un animal, pero no recuerdo, tocaría mirar, ¿listo? Bien. Acá en esta parte de adelante, ¿cierto? Es una extensión del cráneo, perdón, que también se va a conectar con el cerebro y los hace mucho más sensibles, es un cerebro muy desarrollado, ¿listo? Pues miren el cambio de colores que pueden tener por sus escamas, ¿no? Y eso depende también de la luz que le esté llegando. Si alguien se come a esa rana venenosa se envenena o qué le pasa, sí, claro, pero depende, la rana no es que todo el tiempo esté produciendo veneno. ¿Cuándo produce veneno? Cuando se siente en peligro. ¿Listo? Entonces, chicos, volvamos acá a los reptiles. Y ya para terminar la clase, entonces la próxima les explico aves humanos y pasamos de iguana a la respiración. En la respiración no nos vamos a demorar mucho, es un tema muy concreto. ¿Listo? Bueno, entonces los reptiles van a ser muy importantes, ¿cierto? Porque van a a tener varias relaciones adaptativas, ¿cierto? Que van a, sobre todo, muchos de ellos son depredadores, las serpientes, los cocodrilos, etcétera, los lagartos, las pequeñas lagartijas, ¿cierto? Las tortugas, entonces, van a ser muy importantes, van a ser muy, 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 muy importantes y van a ser un grupo al igual que los anteriores, hasta este grupo, vamos a tener que ellos no pueden controlar su temperatura. O sea, los peces, los anfibios y los reptiles no pueden controlar su temperatura corporal, no pueden. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos se exponen y cuando ustedes han ido a zoológicos o a tierra caliente y han visto cocodrilos, ellos se quedan mucho tiempo bajo el sol y eso le pasa a todos los reptiles para que sus músculos y la sangre se pueda calentar y poderse mover más rápido, ¿sí? Eso es lo que ellos pueden hacer. Entonces, la característica principal de los reptiles pues va a ser sus escamas, ¿no? Van a ser muy duritos, muy fuertes. Esto no le podemos llamar un exoesqueleto porque ellos tienen vértebras y huesos al igual que nosotros, ¿cierto? Sino que las escamas son partes duras que están ahí. ¿Listo? Entonces, con esto acabamos hoy amigos. Les explico la próxima clase aves y mamíferos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ya queda menos de un minuto. Tienen que hacerla muy rápido o dejamos hasta acá. ¿Qué es lo que tiene en la frente? Es una extensión del hueso. No, no lo había explicado ya. No lo había explicado ya. Ah, sí, no, son extensiones del cráneo como si tuvieran cuernos también. Se llama queratina, ¿listo? Como si fueran una especie de cuernos, ¿listo? Estos son escamas desarrolladas. ¿Nos volvemos a conectar? No. ¿Listo? No, no se vuelven a conectar. Chao, chicos. Chao. Se peracen dinosaurios los dinosaurios.